Música Habitantes del municipio de San Sebastián Tutla se manifestaron frente al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para exigir la aprobación de las elecciones en donde obtuvo el triunfo galtino Federico Reyes García Venimos la verdad con mucha civilidad y respeto únicamente a pedirle al Instituto que valide nuestra elección que se llevó a cabo el día 10 de noviembre y que fue de forma transparente y todo apegado a la legalidad Queremos nada más que se respete y se valide a la mayor brevedad posible y que no se dejen intimidar por un grupo minoritario que vino a interrumpir la sesión que tuvieron aquí en la semana pasada y que por eso nada más coludidos con un panista de nombre Alejandro Facio que quiso interrumpir la sesión o mejor dicho la interrumpió para que eso no se llevara a cabo como debe ser Por su parte Julia Gisela Ávila García hizo un exhorto para que los consejeros reconozcan la elección por el sistema de usos y costumbres pues aseguran que existe un grupo puesto apoyados por el presidente municipal quienes intentan impugnar las elecciones Estas personas irrumpieron de manera violenta el pasado martes que estuvo sesionando el consejo precisamente porque el señor Facio les abrió el acceso, les filtra información para que estos puedan irrumpir y suspender la asamblea Ya está considerado en la orden del día el proyecto de validación y solo queremos que siga adelante Es el señor José Reyes Matías, Adán Mejía López, Daniel Urbano Reyes Matías de San Sebastián Han sido ellos y Mercedes Zárate Núñez Son los que bloquearon, son los que han hecho desmanes al interior del instituto Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Angélica Colina Son los que han hecho desmanes al interior del instituto Son los que han hecho desmanes al interior del instituto Son los que han hecho desmanes al interior del instituto Son los que han hecho desmanes al interior del instituto Son los que han hecho desmanes al interior del instituto Son los que han hecho desmanes al interior del instituto